El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Buenas tardes para todos nuestros televidentes, es un placer conectarlos con la vida, conectarme yo también con cada uno de ustedes que en casa se disponen a estar ahí, atentos a la programación de este su canal, su canal público de televisión regional. Y la franja educativa y red vital es ese espacio para tener una mayor calidad de vida, para gozar de relaciones más sanas con nosotros mismos, con los otros, con lo que nos rodea. Y hoy específicamente nos preguntamos por la relación que los niños y las niñas entablan con la tecnología. ¿Qué pasa con la internet? ¿Qué pasa con el consumo muchas veces de horas y horas y horas de una red que está llena de información, que permite muchísimas posibilidades a nivel de la educación, de la información? Pero también es un espacio de socialización, de contactos, en donde aparecen un montón de destrezas que tienen que desarrollar niños, niñas y adultos para que esta herramienta siga siendo eso. Una herramienta y no un asunto que deteriore las relaciones, que deteriore la vida, que ponga en riesgo la seguridad de estos niños y de estas niñas. Hoy por eso en Red Vital tenemos el tema riesgos y posibilidades de los niños y las niñas en la internet. Por eso los invito a que veamos La Vida en Red. Tengo dos hijas, una de 12 y otra de 7 años. La de 12 está cursando sexto grado. La de 7, segundo. Ella lo usa, o sea, dependiendo de las tareas que le coloque. Si no le colocan tareas para investigar, no lo usa, lo deja así. Y el tiempo que le doy es cortico, o sea, una hora, lo que se demora investigando las tareas. Y los programas que más se utiliza es el Homemade, Wikipedia, YouTube. Y de vez en cuando se mete a Facebook, pero lo maneja con responsabilidad, ya que yo se lo he inculcado mucho. Peligros, cuando agregan, por ejemplo, en el perfil, cuando agregan personas extrañas, cuando dan mucha información personal y eso acarrea, pues, muchos problemas debido a lo que se está viendo y lo que hemos visto en los medios de comunicación. Nosotros como padres, pues, yo del Facebook no, o sea, no sé, pues, como mucho, pero sé los peligros y las cosas buenas también, porque igual uno se comunica con los otros amigos y todo. Pero le he dicho que lo sepa utilizar con responsabilidad. Si no lo hace, ya eso va a traer problemas. Pero, a ver, hubo un tiempo en que ella lo utilizaba mucho y se estaba volviendo adicta a eso. Y ella vio que se le estaba cometiendo en un problema, entonces ya, pues, le hablamos con ella y ya, pues, se desentendió del programa. Ya lo que usas mucho es YouTube y se mete mucho al correo, a chatear así con los amiguitos y así. Pero el Facebook así en sí mucho, mucho no. Personalmente, yo creo que un niño de 7 años hasta los 10, hasta los 13 no debería tener un perfil, porque igual los niños a veces son muy inocentes en muchas cosas. Entonces, no, eso va como en la responsabilidad de cada padre y en lo que le inculquemos a ellos y les informemos de lo bueno y lo malo que traen las redes sociales. Isabela, la de 7 años, lo hace, pero se mete a jueguitosjuegos.com, a vestir, a cocinar y es otro jueguito que es free, pero que ella se meta a internet a investigar, no. La que más lo hace es Valentina, la que tiene 12 años. Eso también es una de las cosas, que no lo dejemos que se encierren en la habitación a utilizar el internet, ¿no? Que esté en una parte donde uno los pueda vigilar y donde esté mirando en qué programas se están metiendo. Porque no todos los programas son para los niños, hay cosas de adultos también. A Mónica, a Chaverra y a sus dos hijas, muchísimas gracias por poner su vida en red y permitirnos entender un poco cuál es la lógica de esa relación que puede establecer no solamente un joven o una niña o un niño con internet, sino también cómo los papás empiezan a buscar nuevas formas de adaptarse en las rutinas, en los tiempos que se le dedican al tema de la internet, en las búsquedas, en el juego, que pueden encontrar también las formas de entretenimiento a través de la web. Por eso vamos a entrar en la consulta, para que sean nuestros invitados y también nuestros testimonios en el día de hoy que van a compartirnos qué significa para ellos cada día sentarse en su computador, qué encuentran de rico, qué encuentran de atractivo y también qué han encontrado que van dejando un poco de lado y empiezan a regular de algún modo esos consumos de internet. Vamos a la consulta. Y en la tarde de hoy nos acompaña Álvaro Soto, él es el director del Laboratorio Forense Digital a Soto Technology. Gracias Álvaro por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien, vamos a estar hablando del tema y por eso digamos que nos interesa también todo ese soporte de ayuda tecnológica, también cómo la tecnología se pone al servicio de un mayor acompañamiento de estos chicos y de estas chicas y también obviamente de los riesgos que entraña la red, teniendo en cuenta que también hay delitos informáticos y delitos que atentan a veces contra la seguridad de los usuarios. Gracias Álvaro por estar aquí. Espero compartirles. Claro que sí. Diana Patricia Estrada, chica, ella es magíster en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Diana, mil gracias por venir y compartirnos este enfoque desde las posibilidades de internet como una propuesta también de información y de educación. Bienvenida. Mil gracias y la idea es compartir con todos los papás todo lo que podemos hacer a nivel de acompañamiento para que nuestros hijos puedan hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. Perfecto. Y como testimonios hoy vienen Marta Ramírez con su hija Valentina Gómez Ramírez. Marta y Valentina, muchas gracias por venir, qué rico que están aquí. Además Valentina está recientemente haciendo una investigación para el colegio, ella tiene 10 años y está en el grado quinto y estás investigando sobre qué Valentina. Sobre la tecnoadicción. La tecnoadicción. En unos segundos nos vas a contar qué significa tecnoadicción, qué has entendido o aprendido sobre eso. Y viniste con una compañera también del colegio, ella se llama Karen Valeria Urriago y es también estudiante de la institución educativa El Rosario de Bello. Tienes 10 años. Karen, bienvenida. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar por algo. Voy a empezar con Marta. Marta está aquí también porque tiene una relación muy estrecha con su hija y ha encontrado una forma de establecer ritmos, de acompañarla en los consumos de Internet, de ver qué está haciendo Valen. Te pregunto, Marta, más o menos a qué edad Valentina empezó a manifestar interés y se volvía una necesidad porque en el colegio ya, digamos, se estaba hablando de Internet como una herramienta para la educación también. Cuéntanos cuántos años tenía Valen. No, pues desde muy temprana edad porque ella empezó a estudiar desde los 3 años y hoy en día vemos que desde que entran al colegio ya le están enseñando pues como esa parte técnica, conocer todo lo que es las partes del computador. Entonces desde muy temprana edad vi ese, pues que ella empezó a entrar como, ¿cierto?, a conocer todo eso, lo de esas redes. Pero por ahí hace 3 años ella empezó ya a lo del Internet, a tener ya sus redes sociales como el Facebook, ya quería escuchar, que bajar música, meterse a esas páginas YouTube, a sacar información de ahí. Pero más que todo fue hace por ahí 3, 4 años cuando ya en el colegio vimos, ya les colocaban muchas consultas, ya no era pues como la biblioteca, ya necesitaba, vimos la necesidad de que tuviera el Internet. Como una herramienta de estudio. Como una herramienta de estudio. Estamos hablando de que tenía Valentina en ese momento 6, 7 años y a esa edad, digamos, ya ella empezaba a tener unas destrezas para moverse en Internet y buscar información. ¿Recuerdas de pronto, Valen, qué significó para ti que en el colegio te hablaran de esto, que, digamos, te metieras por primera vez a un buscador y pusieras una palabrita y de repente apareciera un montón de información sobre el tema? ¿Recuerdas qué sentiste? ¿Si te pareció fácil? ¿Si te pareció difícil? Sí, al principio, pues, como que a uno le daba dificultad manejarlo, como que a uno no tenía como tanta experiencia, no manejaba pues tanto eso. Pero ya luego uno se fue acostumbrando y ya luego uno fue buscando más redes y encontraba. Y encontraba la información de la tarea. ¿Extrañas en algún momento, también vas a la biblioteca, complementas lo que ves en los libros con Internet o crees que actualmente casi todas las tareas salen de Internet? Pues todas las tareas sí las buscan en Internet, pero también a nosotros nos dan, por ejemplo, una materia y siempre nos ponen a leer libros, a consultarlos, a leerlos y sacarles un resumen de lo que leímos. Entonces, las dos cosas. Y también esos libros los encuentras en Internet a veces, ¿cierto? Sí, los resúmenes también los busco y los voy leyendo y los voy experimentando en Internet. Yo te pregunto esto porque a veces es, digamos, mucho más fácil de repente entrar en Internet y encontrar lo que tú dices. O un resumen, encontrar, digamos, la tarea a veces muy resuelta. O sea, ¿cómo hace uno, y le pregunto también a Karen, para saber qué es lo que puede utilizar y no estar haciendo, digamos, una copia de lo que aparece en Internet? Ustedes también intervienen los textos. ¿Cómo hace uno, Karen, para no estar de pronto haciendo una copia simplemente de lo que pasa en Internet para la tarea? No, primero leo, pues, la información y saco como lo más importante y luego voy y busco en otros medios a ver qué puedo, con qué puedo complementar esa información que busqué en Internet y la puedo complementar con libros o otros materiales. Ajá, eso sería casi que lo ideal. ¿A Valen le pasa algo parecido? Sí, lo busco en Internet, busco en otras redes, en otras partes para complementarlo. Muy bien. Aquí digamos que, muchas gracias a Valentina y a Karen, lo que nos están contando ellas dos desde su experiencia académica, escolar, es que así como Marta lo anota como mamá, se vuelve una necesidad. Digamos que a los chicos desde los 6, los 7 años, el uso de Internet es una herramienta básica de investigación, de exploración, de conocimiento. Sin embargo, también actualmente, digamos, la acción contra la pornografía infantil, que es, digamos, un trabajo que se hace a nivel mundial para prevenir otras cosas que, digamos, son del orden de los delitos, de asuntos que atentan contra la dignidad y la protección de niños y niñas, habla de que gran porcentaje de los niños y las niñas se acercan en tiempos de ocio, no siempre hacer la tarea. ¿Qué tipo de, digamos, de balance haces tú como magíster en el tema más de educación, acerca del servicio que le presta la Internet realmente a los niños y a las niñas hoy? Si es tan educativo y académico, es más el tema del ocio y el disfrute. Yo creo que en las dos proporciones tenemos altos niveles, o sea, si miramos desde el nivel académico y el nivel educativo, vemos un 90-92% del uso de los medios y de las nuevas tecnologías para poder afianzar todos los conocimientos. De hecho, estamos hablando a nivel educativo de la competencia en el manejo de la información, que es lo que ellas están desarrollando muy bien, cómo buscar, cómo tener acceso, cómo analizar esa información y poder complementarla. Pero también vamos a mirar un poquitico el tiempo que pasa el chico expuesto, digámoslo así, a las nuevas tecnologías. Cuando ya el fin no es educativo, sino que el fin es de ocio, encontramos una cantidad de cosas. Los chicos están pasando entre tres, un promedio de tres horas y medias diarias en Internet y no precisamente haciendo tareas, ¿cierto? Es un tiempo de verdad bastante, bastante complicado porque están expuestos a información que no está filtrada y no está acorde para los rangos de edad. Y ahí es cuando entramos con un tema en donde Álvaro justamente nos puede empezar a colaborar. Digamos que justamente si hablamos de un 66% de chicos que están dedicados al tema del ocio, un 36% a chatear, un 17% a jugar, finalmente solo un 13% busca música. El tema de buscar información que se supone es el primer contacto que están teniendo los chicos y las chicas en el colegio para encontrar allí la tarea, para hacer un ejercicio académico, empieza a pasar a un segundo plano. Y es ahí donde vamos a entrar después de estos comerciales con Álvaro Soto que nos va a contar a qué tipo de delitos, a qué tipo de riesgos se exponen niños, niñas y jóvenes en la Internet y no solamente los jóvenes. Nosotros los adultos también que estamos en ese proceso de alfabetización, de saber cómo es ese lenguaje, de saber cuándo, al hacer una compra, cuándo, cuándo me están ofreciendo un tipo de producto del que muchas veces ni siquiera conozco su procedencia real, pues puedo estar en riesgo. Vamos a hablar de esto. Antes quiero recordarles como siempre nuestra encuesta del día. En Facebook tenemos hoy la pregunta para ti, nos encuentras como Canal Tele Antioquia Recuerda y la pregunta es, ¿cuál consideras que es el uso adecuado de Internet por parte de un niño o una niña? A. Siempre acompañados por sus padres o por un adulto que les indique cómo usarlo. B. Dejándola como una herramienta únicamente útil para realizar sus tareas más que para socializar. Y C. Hacer un uso adecuado sería tener tiempos restringidos y un acompañamiento previo, pero permitiendo también la autonomía y la privacidad de estos chicos y estas chicas. Vamos a venir también con este dilema de qué significa ser autónomos y tener privacidad cuando estamos hablando de menores de edad, en donde evidentemente el acompañamiento de papá y mamá resulta vital. Nuestro chat también está abierto a través de nuestra página www.teliantioquia.com.co Encuentran muy fácil en nuestra página de inicio el link de señal en vivo, el link de en vivo, das clic allí y una vez das clic allí vas a estar conectado con nosotros. Vas a poder hacernos las preguntas que quieras y a propósito de la Internet, pues es maravilloso poder chatear y encontrar que la Internet te permite un anonimato interesante muchas veces y que también implica unas responsabilidades. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos hoy hablando sobre los riesgos y las posibilidades de los niños y las niñas en la Internet. Y la pregunta que nos hacemos acerca de los riesgos es el momento de entrar a reconocer cuáles son también esas amenazas en donde una red tan inmensa de información nos supone. Yo quisiera, Álvaro, que cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, nos mencionaras tú cuáles son esos riesgos informáticos, riesgos que tienen que ver con el acoso, con la prostitución, la pornografía, esas cosas que están allí también en la red. Mira, hay varios enfoques para el tema. El primero es desde el individuo, desde el niño, en este caso del adolescente. Internet se volvió ya una red no solo de colaboración, sino una red social. Entonces empiezas a haber ya presión de grupo en Internet. Lo que antes pasaba en los colegios, en los grupos cerrados, ahora ya está pasando en la red. Entonces ves los procesos de que se meten a ciertos grupos, de que pronto el cyberbullying se ve mucho más fácil ahorita porque ya te fichan en Facebook, te fichan en redes sociales. Entonces eso empieza a generar problemas, como la noticia que salió hace poco, de este muchacho que asesinó ahorita a una chica, el crimen de Facebook en Europa, por pura presión en Internet. O sea, eso se volvió básicamente una realidad alterna. Encuéntrese los problemas esos, que son sociales relacionados con el individuo, y los problemas secundarios, como por ejemplo la instalación de parte de los niños o de los jóvenes en los computadores de la casa, de programas que hagan de Internet, que inyectan virus, y que cuando llega el papá a meterse a la banca, a hacer una transacción o un pago, o la mamá a otro familiar, les roban, les hacen un fraude financiero, por ejemplo. Es decir, este tipo de delincuentes de Internet saben bien que muchas veces niños y niñas son una puerta de acceso fácil a la información que el adulto puede tener, información asociada, por ejemplo, a su situación económica, o a sus posibilidades financieras, o a sus movimientos financieros. Es correcto. Es más, algunos de los casos que no tenemos trabajado en el internacional han sido rastreos o secuestros, o en algún caso amenazas, porque los niños o los jóvenes colocan fotos en su Facebook o en sus redes sociales con parte de información muy confidencial de la familia, donde trabajan, qué hacen, cuánto se ganan los papás, dónde están de vacaciones, qué vehículo tienen, etcétera, etcétera. Este tema del anonimato como una de las posibilidades, digamos, de comodidad, de movilidad en esa red de información también tiene otra cara y es un arma a veces de doble filo. ¿Qué tipo de riesgos tiene muchas veces este anonimato cuando se usa desde una visión negativa, destructiva o delictiva? Mira, el anonimato empezó como todo lo que es en tecnología como algo bueno, ya que ciertos países tenían ciertos bloqueos o ciertas navegaciones que no permitían entrar a sus ciudadanos, pero en un momento dado esto se dio una vuelta y ahora los criminales lo están usando para hacer, por ejemplo, chantajes, sobornos, extorsiones a través de Internet y algunos jóvenes ya han empezado a utilizar ese mismo tipo de herramientas para hacer extorsiones vía Internet a sus otros compañeros o hacer comentarios anónimos y evitar que se rastree la conexión, por ejemplo, ya que muchos de los jóvenes saben que precisamente con tecnología forense muchos de los casos han sido resueltos. O sea, ese ya sirvió para algo. Exactamente. Lo que vemos en la televisión, lo que está muchas veces en Internet como un programa, un software de fácil acceso. Es correcto. Ese tipo de destrezas que, como decía Valentina y Karen, uno empieza a adquirirlas desde los seis o los siete años, cuando llegan a ser, digamos, no acompañadas o fortalecidas por un interés de lucro o de dañar al otro, o de acosar al otro, empiezan a generar este tipo de dinámicas que afectan la vida familiar y la vida social en general. Aquí le quiero preguntar a Diana, Álvaro menciona algo muy importante, el tema de acosar, el tema del bullying en Internet, lo hemos hablado acá también del cyberbullying. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en ese chico y en esa chica que termina siendo acosado? ¿Y qué pasa también en el acosador? Este tema del anonimato se vuelve un impulsador, un promotor de lo que significaría tener poder en esos escenarios. Es la máscara perfecta. Es la máscara perfecta para yo poder hacer cosas que de frente, de cara o de forma presencial no sería capaz de hacer. Los chicos bajo el anonimato están siendo capaces de tener actitudes delictivas, de ciberacoso, hacer páginas de los grupos que no quieren A, de los grupos que rechazan A, forman su propio punto de bullying en la red. El anonimato es la máscara, como digo yo, la máscara perfecta. Claro, no saben quién soy, no tienen cómo defenderse de mí y tengo todo un espacio virtual, toda una realidad, toda una autopista de información para hacer todo lo que yo quiera. Marta, cuando escuchas este tipo de cosas, pero también lo ves en las noticias, cuando sabes que fácilmente en la vida escolar un niño o una niña puede terminar siendo acosado por otro simplemente porque no le gusta su forma de pensar, de vestir, incluso por asuntos raciales, por cualquier motivo, lastimosamente, esa violencia se va filtrando a la vida escolar y en algún momento te ha preocupado este tipo de situaciones de acoso, de vulneración y lo has vinculado de pronto a lo que podría pasarles en Facebook o en cualquier red social. Sí, pues cuando escuchamos esas clases de noticias siempre se lo contamos a Vale, Vale, mira, mira lo que salió en las noticias, mira que esta niña tal cosa, pero siempre digo a ella que algo que vea extraño, por ejemplo en el Facebook, yo le digo a ella, Vale, no aceptes invitaciones de quienes no conozcas, usted acepte los que son amigos, los que ella conoce y que cuando vea algo siempre nos lo comunique a nosotros, yo puedo decir pues que ella siempre ha tenido un acompañamiento de parte mía y le digo a ella que lo importante no es que ella, el uso que ella le dé, el uso técnico al computador, ¿cierto? sino ese uso ético y social que ella le dé a esa herramienta que es tan importante. Marta, eso toma tiempo, eso implica que el papá o la mamá finalmente decida sentarse un rato, no postergarlo, no hacerse un poquito el loco, decir no hay tiempo, ¿cuánto tiempo más o menos puede tomar o cada cuánto te sientas o lo hiciste una vez y ya soltaste el asunto? No, no, yo pienso que eso es con tiempo y desde que ella empezó con lo del internet y a conocer pues como esas redes, siempre le di como esos consejos y cada que la veo ahí, ella misma lo puede decir, yo la veo que está chateando o algo y así se ha disimulado la mente, miro con quién está hablando y ella sabe pues que tiene como ese acompañamiento y que alguna duda no la tiene que decir y comunicar a nosotros los padres. Muy bien, vamos a ver este video que se llama Aventuras en la red y que justamente nos puede mencionar un poquito a través de las imágenes y el sonido lo que vivimos cotidianamente en esta gran plataforma de información, una tecnología que está al servicio de todos y ojalá cada vez con usos más positivos, más creativos y menos nocivos para todos. Uh-huh. 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 ¡Suscríbete! 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 de texto del teléfono se los retransmite a la familia, las llamadas telefónicas hasta las graba, eso está pasando ahora, estoy hablando de casos reales que nos ha tocado atender en esto. A nivel de computadoras, la grabación total, se activan, graban el micrófono, graban los chats, graban los pantallazos, graban absolutamente todo lo que se mueve. Es un extremo total, es un extremo total. Yo pienso que el control debe estar balanceado de acuerdo al nivel de madurez y de comunicación que la familia tenga, porque también nos ha tocado investigar casos de niños que realmente están metidos en cosas muy delicadas, niñas metidas en redes de prostitución, por ejemplo, niños metidos en negocios turbios, inclusive muchos niños o adolescentes que están metidos ya en negociar, sus primeros fraudes en internet, entonces venden, se meten a portales a vender cosas fraudulentas, saben, ya los adolescentes están muy informados, entonces saben que ciertas leyes no los tocan, entonces tienen todo el grupo completo, no hay un mayor de edad, por así decirlo, en el grupo, y si los tocan, las detenciones y las sanciones son mínimas con relación a la utilidad que ellos obtienen. Obtienen. Sí. Diana, ¿querías añadir algo? Sí, quiero hacer la analogía con lo que hacían nuestros padres antes cuando íbamos a salir a la calle, cuando íbamos a ir de visita, que nos recomendaban no salga con alguien, no le hable a extraños, no le reciba nada a nadie, si vas de visita, las gracias, eso mismo lo tenemos que llevar a la red, exactamente lo mismo, las mismas precauciones, fuera de eso hay páginas donde los chicos pueden aprender muchísimas cosas, por ejemplo están tus 10 comportamientos digitales, esta página nos dice a todos una serie de reglas, normas y lo que llamamos netiquette, para poder tener unos ciertos comportamientos en la red, por ejemplo si escribimos en mayúscula en un chat, ya sabemos que estamos gritando, que es parte de mala educación, cómo entrar, cómo saludar, etc. Fuera de eso hay filtros y también los proveedores del servicio de internet están dando, como decía Álvaro, están dando muchísimo más apoyo a los padres de familia para este control parental. Hay páginas, por ejemplo, la página www.teprotejo.com, que es la página del Ministerio de las Nuevas Tecnologías, donde podemos entrar como padres de familia y mirar una cantidad de casos, de usos, de formas para poder tener un mejor acompañamiento con nuestros hijos. Perfecto, www.teprotejo.com y www.tus10comportamientosdigitales.com, son dos páginas de fácil acceso en donde hay información muy clara y la pregunta que nos deja Álvaro con esta información, digamos de vanguardia en términos de tecnología es, ¿hasta qué punto podemos ya empezar a controlar y cómo la información también empieza a estar con un nivel de detalle al alcance de papá y mamá y hasta qué punto de eso sí va a sustituir lo que puedes hacer día a día en ese contacto con tus hijos, en la comunicación, en estar cerca de él? Vamos a ver cómo encontrar ese punto de equilibrio para que tampoco empecemos a hacer, digamos, un espionaje exhaustivo de nuestros propios hijos y ojalá no sea necesario, pero también están allí las posibilidades tecnológicas para encontrar un rastreo oportuno de ciertas actividades delictivas en donde ellos pueden ser víctimas o muchas veces también promotores de este tipo de comportamientos. Vamos a hacer una pausa para regresar con zona interactiva, recuerda que las líneas ya están abiertas para ti, para que nos hagas tus preguntas, tus comentarios, son 232-4604 y una línea de contacto nacional, la 018-515-015. Ya venimos, ya regresamos. Ya ha llegado el momento de nuestra zona interactiva, espero que todos estén muy atentos a conectarse, a chatear con nosotros, a preguntar, a llamarnos. Vamos a entrar en ella. A propósito de esta gran multiplicidad, grandes formas, grandes herramientas supone la red para todos, quisiera que Álvaro nos hiciera de pronto un conteo de ese tipo de situaciones que parecen ser sencillamente que no van a vulnerar ni nuestra integridad ni nuestra seguridad, que parecen simplemente cotidianidad de la red y que pueden ser riesgosas. Pues en orden de ideas como seguíamos hablando ahora era las redes sociales. A veces solamente con aceptar, por ejemplo, un usuario, una invitación desconocida, un amigo en Facebook, por cinco minutos nomás. Hay herramientas automáticas que entran y copian toda tu lista de contactos y los hacen amigos de esa red, por ejemplo. Es un riesgo. A veces puede pasar algo tan trivial como, ah, lo acepto ya y luego lo borro los cinco, diez minutos o otro día. Es tiempo suficiente para que herramientas automáticas entren y saquen la información. Si buscan en Google, por ejemplo, herramientas como Maltego, que son herramientas para extractar información de redes sociales, se van a asombrar las cosas que ven. En el tema de chat lo mismo. A veces situaciones cotidianas como aceptar una foto, aceptar un programa o un simple enlace a una página web que tenga un virus contaminado, hay que estar muy conscientes de lo que se está abriendo. Porque a veces vienen dentro de ciertos archivos incluyendo música, a veces incluyendo dentro de archivos de música, vienen virus. En un archivo PDF para una tarea. Te mandan un archivo PDF, por ejemplo, para que te dicen ahí está la tarea X y el archivo PDF incluir un virus dentro del documento, sin contar lo que ya conocemos que viene entre Word y otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, es estar protegidos, lo básico es primero sentido común. Y también que venga de una persona de lo posible conocida. Lo que estamos hablando es si es un desconocido ya de entrada no tendríamos por qué estar aceptando esa información. El problema es que muchos virus cuando contaminan las máquinas toman el control del correo y mandan correos de alguien conocido. Entonces, mantenga antivirus actualizado, mantenga los parches del equipo al día y vuelva a tener sentido común. Porque si a veces te llega un archivo como mira las fotos nuestras en Brasil y nunca has estado con una persona en Brasil, ya sabes que algo raro está pasando, pero la gente por curiosidad muchas veces lo sabe. Y lo que hace es que contaminas la máquina. Y los nuevos tipos de virus no hacen ningún daño. O sea, se instalan, toman el control del sistema y no hacen ningún ruido ni te afectan. El tema ya es cuando te metes al banco, o cuando te metes a sacar documentos o tienes fotos personales, empiezan a transmitir información todo el tiempo que estás conectado a internet. Entonces, el control tecnológico es una cosa, pero el sentido común es definitivamente lo más importante. Sentido común. Y ese, digamos, se educa, se acompaña, se orienta desde las primeras edades. Por eso hoy estamos hablando del tema en relación con niños y niñas. También hay unas posibilidades maravillosas con el tema de las tecnologías de información, con todo lo que tiene que ver con internet. Y quisiera de pronto que Diana nos comentara un poco más acerca de cómo empieza a cambiar también el lenguaje, la capacidad cognitiva, la capacidad de asociación, la rapidez también en una lógica, sino en un pensamiento que también cambia con el tema del internet. Mira, se ha comprobado, pues hemos hecho estudios, hay empresas que se dedican, sobre todo empresas de telefonía, que se dedican a hacer este tipo de estudios sobre la agilidad mental de los niños al tener acceso a las nuevas tecnologías. Estamos hablando de juegos de seriación, clasificación con niños hasta de 3, 4 años. Ya la parte artística, yo creo que la parte artística es la parte que más se ha desarrollado a nivel de las nuevas tecnologías por mezclas de colores, que el niño pueda entrar, colorear como él quiera, su propio dibujo. Una cantidad de competencias, pero pienso que la competencia más se ha desarrollado a nivel de los niños es la capacidad, la competencia para el manejo de la información. O sea, los chicos leen, ya no leemos horizontal, sino que leemos vertical. Los niños tienen capacidad de abstracción, de reconocimiento de vocabulario, la capacidad de trabajar con traductores, trabajar idiomas. O sea, las posibilidades son infinitas. Es el buen uso que nosotros le damos a la tecnología. En esa medida también hagamos el paralelo de esos riesgos que también puede entrañar, por ejemplo, no poder dinamizar, no poder desarrollar destrezas en las relaciones interpersonales. Digamos que tanto Karen como Valentina no hacen un uso tan constante del Facebook, pero sabemos que muchos niños y niñas entran en estados de sedentarismo y también de tecnoadicciones, que es la palabrita que me va a enseñar Valentina. Voy a preguntarle primero a Valen qué es la tecnoadicción, qué has escuchado sobre esto. Bueno, la tecnoadicción es más que todo cuando le damos un uso muy diario a las tecnologías. Esto puede causar muchas consecuencias que puede alejar a la persona y aislarla de la misma comunidad, aislarla de él mismo por darle tiempo a las mismas tecnologías. Diana, esto que nos dice tan claramente Valentina, qué tipo de consecuencias, como ella está nombrando, puede llegar a tener en el desarrollo psíquico, físico. Mira, son muchas. A nivel sociológico, pues hemos visto el sedentarismo, hemos visto la apatía social, hemos visto que ya somos amiguis todos por Facebook. No lo conocemos, nunca nos hemos encontrado con esas personas, pero es mi mejor amiguis desde ayer. Una cantidad de tergiversación de los valores en los niños, pero fuera de eso hay físicos. O sea, mira, hay un estudio comprobado sobre la capacidad de los niños de parpadear y de mantener el párpado abierto, ya, por el contacto visual que hay con el monitor. Entonces, los chicos de ahora pueden permanecer con el párpado abierto muchísimo más y su lagrimal se está atrofiando. Fuera de eso, el uso de los audífonos está aumentando, pues tiende a que haya una sordera. Ustedes ven que los chicos de ahora hablan en un tono demasiado alto, ¿ya? Y fuera de eso tenemos que mirar que a nivel de movimiento, imagen y sonido, los chicos están experimentando cambios en segundos por todo lo que es el aspecto multimedial. Cuando los chicos compran un videojuego en el videojuego, se les dice muy ampliamente, jugar este video más de dos horas puede ser perjudicial para la salud y estamos haciendo caso omiso. Pero no solo por el videojuego, sino por los juegos online y por el tiempo que pasamos frente al monitor. Pues acabas, Diana, de hacernos un gran panorama de lo que puede suceder y de esas alertas que tenemos que tener en cuenta, no solamente con lo que pasa allí en el videojuego, sino también con esos consumos de esos materiales multimediales en la red. Y quizá el Estado, digamos, y su Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC, es la entidad, el organismo gubernamental que está velando también porque tengamos todas las destrezas posibles a través de esas tecnologías de información y obviamente también todas las precauciones y el nivel de protección y de seguridad que podemos también desarrollar en niños, niñas, adolescentes, en todo tipo de usuarios. Por eso la estrategia de divulgación y formación para un uso responsable de la Internet y específicamente una estrategia nacional llamada ENTIC, confío, es de gran utilidad para nosotros y tenemos a la coordinadora nacional de esta estrategia, Vanessa Arroyave, en la línea. Vanessa, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, muy feliz de estar en Red Vital en Teleantioquia. Les doy un saludo a todo ese panel maravilloso que está ahí acompañándolos y pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por sacarnos esta tardecita y desde Bogotá conectarte con nosotros. Es muy importante en estos minuticos que tenemos contigo que nos cuentes en qué consiste esa estrategia nacional llamada ENTIC, confío. Muy bien, ENTIC, confío es el programa, la estrategia nacional de uso responsable de las TIC que promueve precisamente hábitos para el uso seguro, para la confianza, para el uso seguro, para el uso responsable de las TIC por parte de niños, jóvenes, adultos, formadores, en general por parte de todos los colombianos. Y esta es una estrategia que se lanzó recientemente pero que viene trabajando desde septiembre del año pasado precisamente con la comunidad educativa de la región y precisamente para que todos los colombianos hagamos un uso responsable seguro de las TIC. Vanessa, ¿qué pueden encontrar los usuarios de la red en la página www.enticconfío.gov.co? Que es la página que estamos viendo en estos momentos y que seguramente no solamente a los niños, a las niñas, sino también a los docentes, a los padres de familia les van a dar grandes pistas. Claro que sí, yo les quiero contar que esta es tan solo una, digamos un brazo de lo que significa TIC Confío a nivel nacional. La plataforma web es una plataforma donde ustedes van a encontrar muchos tips, muchas de las conductas que han sido definidas pero que también han sido un poco encontradas, conductas como mencionaba ahorita Valentina, la tecnadicción que nosotros llamamos como ciberdependencia, pero también el ciberacoso, el sexting, el grooming y muchos fenómenos que están ocurriendo por el uso de las TIC. Ahí vamos a encontrar muchos tips y muchas claves para replantearnos como usuarios, pero también tenemos otras plataformas que quiero compartirles que es por ejemplo la conferencia de sensibilización del uso responsable de TIC a la que pueden llegar todas las comunidades educativas y todas las instituciones educativas que estén interesadas. Yo creo que este es un proyecto que lo que busca es precisamente hablar de esas conductas, ponerlas en un telón que no aunque no estaban siendo puestas ni estaban siendo evidenciadas y entenderlas para que podamos tener rutas de acceso, rutas críticas de llegada, cuáles de ellas pueden ser denunciadas y cuáles de ellas pueden ser prevenidas, que es importante. Muy bien. Y acerca de las posibilidades, porque sé que eres una enamorada obviamente de las tecnologías de información y obviamente lo que permiten en la vida cotidiana, ¿cuál sería también ese mensaje de interés, un mensaje provocador que permita que también papás, mamás, niños y niñas se acerquen con una visión creativa de verdad del potencial que tiene la Internet para todos? Claro que sí. Nosotros no únicamente en el TIC confío. Precisamente al hablar de confianza queremos hablar del aprovechamiento y de los usos increíbles que podemos generar con las TIC y con Internet a nuestro servicio. Creemos y somos, mejor dicho, unos enamorados de la tecnología de la información y las comunicaciones y por eso sabemos que no son las TIC malas. Sí, es decir, no es la herramienta la que es mala en sí. Es malo el uso que nosotros hagamos de ella. Y confiando, digamos, en esta premisa, pues hemos provocado que y hemos logrado que y hemos investigado que es importante cuánto nosotros como usuarios, como colombianos, que además les cuento, ya llegamos a más del 50% de la población conectada a Internet y más del 99% conectados a celulares, por ejemplo, tenemos que ser nosotros conscientes del uso que estamos haciendo, de cuánto nos estamos sobre exponiendo y exponiendo en las TIC o en las redes electrónicas. Y creo que el mensaje más clave ahí es a que no demos ciberpapaya, a que la papaya no la apartamos encima de nuestros ojos, a que tengamos muchísimo cuidado y a que generemos unos hábitos de educación frente al uso responsable de las TIC. Muy bien, Vanessa Arroyave, Coordinadora Nacional de la Estrategia en TIC. Confío, mil gracias, mil gracias al Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de nuestro país que también se une a esta pedagogía digital. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Vanessa. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y quiero hacerles esa invitación para que nos visiten en www.enticconfío.gov.co y nos sigan a través de esas redes sociales para que conozcan más de esta estrategia y también puedan nutrirla. Gracias a repitar por la invitación. Muchas gracias a ti y obviamente quedamos muy antojados de saber mucho más, de no dar ciberpapaya, además, y de entender un poco más de estos términos que nos estaba mencionando, Vanessa, con tanta claridad y sobre el que todos estamos haciendo una alfabetización. Estamos aprendiendo a leer la realidad desde otro lugar y aprenderlo bien significa hacer un gran uso de esta herramienta. Vamos en conexión para que tengan también la posibilidad de saber un poco más del tema y seguir conectados con la vida y con este asunto tan importante. Para aprender más sobre la prevención y seguridad de los niños en Internet, Red Vital te invita a leer el artículo Seguridad en línea para los niños. Este texto te brindará herramientas para prevenir a los niños de los peligros de la Internet y cómo acompañarlos sin impedir que ellos aprendan de estos medios, ya que hacen parte indispensable de la vida. El artículo lo puedes encontrar en la versión virtual del periódico El Tiempo, www.eltiempo.com. También te recomendamos ver el video Niños a Internet, protégelos. Este video es realizado por Microsoft y la Asociación Española de Pediatría, AEP. En él encontrarás una completa guía para prevenir a los niños en el uso de Internet y cómo por medio de herramientas virtuales puedes también asegurarlos. Además es un elemento visual agradable para que tanto los padres como los niños aprendan y sepan cómo se utilizan estas herramientas. El video lo puedes encontrar en el portal www.youtube.com con el nombre Niños e Internet, protégelos. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia y búscanos en Twitter como arroba teleantioquia numeral redvital. Pues vemos que son muchas las posibilidades, muchos también los riesgos, pero por fortuna cada vez más las redes fuertes de información, de pedagogía, de acompañamiento para que niños, niñas, adolescentes, adultos estemos enterados de cómo hacer un uso protegido de la Internet. En nuestro Facebook la gente opina que lo más importante es para que haya un uso adecuado por parte de los niños y las niñas de la Internet es que existan tiempos restringidos de conexión y un acompañamiento previo que también respete un poco la autonomía y la privacidad del niño y de la niña. Sin embargo, cuando hay señales de alerta, cuando los papás han visto que las herramientas tradicionales de control no están funcionando, pues también existen tecnologías que les van a permitir rastrear también qué puede estar pasando con sus hijos. Aquí quisiera un llamado de atención breve de parte de ustedes dos como especialistas. Álvaro, ¿qué le podrías decir a la gente? Desde el punto de vista técnico, que es nuestra área como laboratorio forense, es por lo menos en los equipos empezar a montar controles, tanto de control parental, como lo mencionaba nuestra compañera, como empezar a separar por lo menos las cuentas. Algo tan básico como en el Windows, tener el Windows instalado uno para los papás, otro para los hijos, con ciertos controles de que no permitan instalar programas. Montar control parental, de pronto en algunos casos montar control de este tipo de chats, etc., o lo que pueden llegar a mover en telefonía celular. Y estar en una comunicación muy permanente con los niños. Con sus hijos. Una palabrita porque se nos acabó el tiempo, Diana. Todo lo que publiques en Internet nunca se borra. Entonces, estoy muy seguro de qué va a publicar usted como niño, adolescente y adulto. Muy bien. Muchísimas gracias a Marta Ramírez, a Valentina Gómez Ramírez, y a Karen por estar con nosotros hoy, por compartir. Karen Valeria Urriago y a ustedes dos como especialistas. Un aplauso para todos. Gracias por estar conectados con la vida y con un tema tan importante que estoy segura que todos quedamos muy antojados de conocer y entender más. Un aplauso. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Eso también es una de las cosas, que no lo dejemos que se encierren en la habitación a utilizar el Internet, que esté en una parte donde uno los pueda vigilar y donde esté mirando en qué programas se están metiendo. Porque no todos los programas son para los niños. Hay cosas de adultos también. A Mónica, a Chaverra y a sus dos hijas, muchísimas gracias por poner su vida en red y permitirnos entender un poco cuál es la lógica de esa relación que puede establecer no solamente un joven o una niña o un niño con Internet, sino también cómo los papás empiezan a buscar nuevas formas de adaptarse en las rutinas, en los tiempos que se le dedican al tema de la Internet, en las búsquedas, en el juego, que pueden encontrar también las formas de entretenimiento a través de la web. Por eso vamos a entrar en la consulta, para que sean nuestros invitados y también nuestros testimonios en el día de hoy que van a compartirnos qué significa para ellos cada día sentarse en su computador, qué encuentran de rico, qué encuentran de atractivo y también qué han encontrado que van dejando un poco de lado y empiezan a regular de algún modo esos consumos de Internet. Vamos a la consulta. Ella vio que se le estaba cometiendo un problema, entonces ya le hablamos con ella y ya se desentendió del programa. Ya lo que usas mucho es YouTube y se mete mucho al correo, a chatear así con los amiguitos, pero el Facebook así en sí mucho, mucho no. Personalmente yo creo que un niño de 7 años hasta los 10, hasta los 13 no debería tener un perfil, porque igual los niños a veces son muy inocentes en muchas cosas. Entonces, no, eso va como en la responsabilidad de cada padre y en lo que le inculquemos a ellos y les informemos de lo bueno y lo malo que traen las redes sociales. Isabela, la de 7 años, lo hace, pero se mete a jueguitosjuegos.com, a vestir, a cocinar y ese otro jueguito es que free. Pero que ella se meta a Internet a investigar, no. La que más lo hace es Valentina, la que tiene 12 años. O sea, dependiendo de las tareas que le coloque, si no le colocan tareas para investigar, no lo usa, lo deja así. Y el tiempo que le doy es cortico, o sea, una hora, lo que se demora investigando las tareas. Y los programas que más se utiliza es el Homemade, Wikipedia, YouTube. Y de vez en cuando se mete a Facebook, pero lo maneja con responsabilidad, ya que yo se lo he inculcado mucho. Peligros, cuando agregan, por ejemplo, en el perfil, cuando agregan personas extrañas, cuando dan mucha información personal y eso acarrea, pues, muchos problemas debido a lo que se está viendo y lo que hemos visto en los medios de comunicación. Nosotros como padres, pues, yo del Facebook no, o sea, no sé, pues, como mucho, pero sé, los peligros y las cosas buenas también, porque igual uno se comunica con los otros amigos y todo. Pero le he dicho que lo sepa utilizar con responsabilidad. Si no lo hace, ya eso va a traer problemas. Pero, a ver, hubo un tiempo en que ella lo utilizaba mucho y se está volviendo adicta a eso. Con el consumo, muchas veces, de horas y horas y horas, de una red que está llena de información, que permite muchísimas posibilidades a nivel de la educación, de la información, pero también es un espacio de socialización, de contactos, en donde aparecen un montón de destrezas que tienen que desarrollar niños, niñas y adultos, para que esta herramienta siga siendo eso, una herramienta y no un asunto que deteriore las relaciones, que deteriore la vida, que ponga en riesgo la seguridad de estos niños y de estas niñas. Hoy, por eso, en Red Vital tenemos el tema riesgos y posibilidades de los niños y las niñas en la Internet. Por eso, los invito a que veamos La Vida en Red. Tengo dos hijas, una de 12 y otra de 7 años. La de 12 está en cruzando sexto grado. La de 7, segundo. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Es un placer conectarlos con La Vida, conectarme yo también con cada uno de ustedes que en casa se disponen a estar ahí, atentos a la programación de este su canal, su canal público de Televisión Regional. Y la Franja Educativa y Red Vital es ese espacio para tener una mayor calidad de vida, para gozar de relaciones más sanas con nosotros mismos, con los otros, con lo que nos rodea. Y hoy específicamente nos preguntamos por la relación que los niños y las niñas entablan con la tecnología. ¿Qué pasa con la Internet?